¡Suscríbete! Hablaremos de esto, de que ahora la comunicación empresarial es social, pero me gustaría comenzar con una cita. Compañera, ¿usted sabe? Puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Así es como define Mario Benedetti la necesidad que tenemos las personas de contar con alguien. Ya no estamos, y cada día creo que es más patente, de manera aislada, de manera individual, en nuestra vida. Estamos hiperconectados gracias a una cosa que se llaman las redes sociales. Y esto, ya lo decía Maslow, dentro de lo que es la pirámide de las necesidades, empezamos a tener cubiertas las necesidades fisiológicas básicas, las necesidades de seguridad, y ahora pasamos a cubrir las necesidades sociales. Antes comentaba Pau de Ayos, que quizás tenemos unas necesidades económicas por ahí también, pero, sinceramente, desde CINCRO creemos que podemos sacar adelante todo lo que haga falta. Ahora os explicaré cómo desde Barcelona estamos yendo a todo el mundo, y no tengamos miedo ni de lo que hagan los bancos ni de lo que hagan los políticos. Vamos a trabajar y vamos a conseguir muchas cosas desde aquí. A partir de aquí, estamos empezando a cubrir las necesidades sociales con una cosa que se llaman las redes sociales. Y entonces fue un poco como nació la idea de CINCRO. Vamos a hablar de redes sociales corporativas. ¿Y qué significa eso de redes sociales corporativas? Yo creo que la imagen ya, de alguna manera, intenta demostrar, desde la cita con la que he comenzado, la idea de no vamos a hacer las cosas de manera aislada, vamos a apoyarnos los unos a los otros, vamos a trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué? Las redes sociales forman ya parte de nuestra vida personal. Estoy convencida de que muchos de vosotros, cuando ahora tenéis que organizar una cena, ya no enviáis mails, sino que creáis un evento en Facebook. Cuando necesitamos información de primera mano sobre lo que está pasando en un país, en unas elecciones, a nivel político, miramos Twitter. En la televisión, en muchísimos programas, en la parte inferior aparece el hashtag para que tú interactúes directamente con lo que está pasando en el canal de televisión. Cuando damos una tarjeta de visita a una persona, ¿cuál es lo siguiente que hacemos? Buscarla en LinkedIn. Todo es social. Sobre todo las nuevas generaciones que se están incorporando al mundo profesional, están llegando con estas maneras de comunicación, que al final es eso, es una manera de comunicarse que tenemos completamente interiorizada, tanto en la vida personal como en la vida profesional ahora también. Es un poco la idea. Vamos a llevar esa red social, esa manera de comunicarnos que hemos demostrado y se está demostrando que es eficiente y que es efectiva, vamos a llevarlo al entorno empresarial. ¿Por qué? Porque además se consigue mucho más con las aportaciones de muchos. Es de The Wisdom of Clouds. No sé si conocéis este libro, os lo recomiendo. Está científicamente demostrado, de hecho hay prácticas, hay teorías y prácticas que lo demuestran, que las aportaciones del grupo pueden conseguir mucho más, mucho mejores resultados que las aportaciones individuales y aisladas. Nosotros defendemos desde CINCRO esta idea de que la multitud y el trabajo en equipo y colaborativo es básico para poder conseguir más y dar todo aquello que hoy en día la empresa tiene que dar para seguir adelante y para hacer un buen negocio. Y porque las empresas las conforman las personas. Esto de una red social, esto de una comunidad no es nada nuevo. No nos engañemos. Seguro que todos habéis mantenido una conversación delante de la máquina de café o fumando un cigarrito diciendo, oye, pues ¿cómo va este proyecto? Hay una serie de conocimiento de la empresa, que es conocimiento pertinente para el buen devenir de lo que sería el entorno empresarial, que se pierde y que se queda ahí, en ese café, en ese cigarro. Lo que nosotros pensamos en su momento es, ¿por qué no cogemos y dotamos de una herramienta digital? Porque la empresa lo necesita para todo ese conocimiento volátil que se queda en esa conversación de café sobre proyectos, sobre relación con clientes, sobre relación con proveedores, sobre el deadline que el partner no me va a llegar y demás. ¿Por qué no hacemos que todo eso esté almacenado, sea recuperable y sea fácilmente accesible desde cualquier dispositivo para la empresa, para fines empresariales, para fines de productividad y para fines de eficiencia? Y así es como, digamos que, salió el tema de la red social corporativa. Y os adelantaba ya este punto, el tema de la hiperconexión. España, además, ahora el segundo país del mundo en penetración de smartphones. Esto yo creo que es todo individuable, ya lo han dicho ponentes que han pasado por aquí. Todos tenemos un smartphone y yo creo que la idea básica es que cuando sales de la oficina su negocio no cierra en muchísimos casos. Por lo tanto, el estar conectados es ya casi como una necesidad de la empresa del siglo XXI. Nosotros aquí en Barcelona, además, en esta misma feria, con el Mobile World Congress, es algo que digamos que tenemos incluso muchísimo más interiorizado e incorporado. Así pues, es como nace CINCRO. Y CINCRO es eso, es una red social corporativa que permite a las empresas y a las organizaciones que sus empleados, clientes, proveedores, partners, todo lo que es el ecosistema empresarial, porque la empresa no solo la forman los empleados, sean capaces de, lo que llamamos es el poder del co. Colaborar, cooperar, conocer, conectar, comunicar y compartir. Y estos verbos que tenéis aquí son la clave de la comunicación empresarial, que es lo que os decíamos antes, y de aquí el título de la charla, la comunicación empresarial ahora es social. Como os decía, se están demostrando los beneficios, que son beneficios de negocio, por supuesto, y lo que permite es que la empresa fluya mejor. ¿De acuerdo? Y me vais a permitir también, pues, bueno, que me disculpe porque no he presentado a CINCRO y no he presentado a sus fundadores. No sé si conocéis a Luis Font, al que ya he mencionado, CEO de la compañía desde septiembre de 2010, Adida Klee, es nuestro presidente. Tenemos aquí innovación y ejecución, un tándem de éxito. Juntos tienen más de 15 años de experiencia en empresas de tecnología y por eso, ¿no? Creo que ellos han sido un poco quienes me han infundido este espíritu de vamos a conseguirlo todo, desde aquí podemos y vamos a sacarlo adelante. Y esta de la esquinita soy yo, porque, bueno, por aquí estoy yo también con mis ideas, que van y vienen, ¿no?, de marketing. Y, bueno, estos somos nosotros, ahora que ya nos hemos presentado. Os puedo explicar lo que os decía al principio también, que CINCRO en 2012, y este es el update, para los que estuvisteis en el webcombre desde el año pasado, tenemos ya más de 110.000 usuarios, tenemos ya casi 500 clientes corporativos, 90 partners. Antes a Pau le habían preguntado de ellos si tenía clientes. Seguro que sí. CINCRO también los tiene, de hecho, luego os explicaré. ¿Por qué? Porque creemos que la mejor manera de demostrar que algo está ocurriendo es con ejemplos, con ejemplos claros, pragmáticos, con casos reales, con casos de éxito. Además, no solo estamos aquí, se puede externalizar perfectamente y vender en el exterior. Estamos en Japón, en Brasil, México, Francia, Alemania, Benelux, Italia y China. Estas dos últimas oficinas está el proceso de apertura durante este año 2012. Tenemos la herramienta en nueve idiomas, sacamos al año ocho versiones nuevas, 20 CINCRO apps, que es la capacidad de integrarse con cualquier sistema. ¿Por qué? Porque un sistema que gestiona el conocimiento de tu empresa no se puede quedar solo en los documentos, que es lo que es CINCRO, documentos más conocimiento en formato de mensajes, más directorio de contactos. No. Estamos integrados con Facebook, con Twitter, con LinkedIn, con YouTube, con todas las redes sociales externas y con sistemas corporativos como SharePoint, como SAP, otros ERPs también, porque al final el conocimiento de tu empresa no solo está dentro, sino que a día de hoy tenemos que contar con todo lo que le rodea, lo que dicen de nosotros los seguidores, lo que dice de nosotros la competencia, lo que dicen de nuestra marca, lo que dice la gente que apoya nuestro concepto. Todo eso forma parte del conocimiento de tu empresa y, por lo tanto, tienes que integrarte con toda herramienta en la cual haya conocimiento pertinente para ella. Y es así como llegamos a este concepto. Inicialmente, CINCRO nació como un sistema de file sharing, de compartición de archivos. Le añadimos, fue la gran idea, un micro-blogging. Entonces, lo comenzamos a convertir en social. Y esta integración y esta capacidad de gestión del conocimiento social, a partir de las aportaciones de todos los trabajadores y de todos los miembros que constituyen el entramado empresarial, es lo que le llamamos el business social software. Y es una idea, yo creo que muy innovadora, que a nivel mundial se está ahora empezando a implantar en las empresas y que tiene un recorrido, tal y como dicen los analistas como Garner, Forrester, McKinsey, que realmente es muy largo. Y todo esto, como os decía, desde Barcelona, que es donde tenemos headquarters, y Tandil, que es donde tenemos la mayor parte del equipo de desarrollo. Podemos trabajar de manera deslocalizada desde aquí y hacia todo el mundo. Bien, pues hechas las presentaciones, me gustaría también hablaros de un concepto que es, oye, muy bien, esto me interesa, está bien, parece que puede ser. Pero bueno, hablábamos del ROI. Para calcular el ROI, lo primero que tienes que hacer es definir tus objetivos. Y nosotros cuando vamos a un cliente o vamos a una empresa que se está planteando, oye, a mí me gustaría hacer algo. Antes en el café hablábamos, hablaba con unos compañeros, me decían, mira, lo primero que tienes que hacer es definir para qué quieres incorporar una tecnología, y ojo, no solo tecnología, sino una metodología de gestión empresarial con estas características dentro de tu empresa. Y aquí, bueno, tenemos un experto, una empresa que se llama Think Social, que la verdad es que saben muchísimo del tema, saben de lo que es la gestión del cambio, porque al final implica toda una evolución dentro de la gestión empresarial. Y podríamos dividir los objetivos en estos cuatro grandes grupos. Comunicación, ¿para qué puede servir una red social corporativa? Pues para hacer networking interno y externo, para gestionar proyectos de una manera colaborativa, para mejorar una relación entre la empresa, los clientes y los partners, como contact center social. Nosotros tenemos una empresa de contact centers que utiliza Zincro para que todo el equipo de atención al cliente esté comunicado, vinculado y transmitan la información a través de esta herramienta. Otra opción sería la gestión de procesos, el workflow. Tenemos un workflow desarrollado por otra empresa que se llama Misiona y que realmente lo que hace es gestionar procesos a nivel interno de manera social y de manera colaborativa. Tareas, gestionar tareas, gestionar proyectos. Gestión documental, bueno, creo que es un nuevo concepto también muy interesante, la co-creación y la mejora de la productividad. ¿Por qué? Porque tener en un repositorio centralizado, social, en el cual puedes ver todas las modificaciones, puedes comentar las modificaciones, puedes acceder a ellas desde cualquier dispositivo. Bueno, este es el concepto de la nube, pero dentro de una aplicación más global de gestión empresarial. Y desde una perspectiva de negocio, para esto podría servir. ¿Y recursos humanos? ¿Para qué se puede utilizar una red social corporativa? Pues para sacar ideas nuevas, para innovar dentro de la compañía, para la resolución de conflictos, para el engagement. Que a mí como trabajador me den un espacio donde yo puedo aportar ideas y puedo aportar mi voz dentro de la compañía, hace que el trabajador esté mucho más vinculado y motivado. Como plataforma de e-learning, ahora os enseñaré un caso también en el cual realmente se utiliza como gestión del conocimiento y sistema de e-learning, mentorizaje, hunting. ¿Por qué? Porque si tú tienes el perfil de LinkedIn dentro de tu propia red, los datos son tuyos, puedes hacer búsquedas, puedes hacer comparativas, puedes tratarlos, exportarlos y sobre todo utilizarlos en beneficio de tu compañía. Y hablando de beneficios, ¿por qué socializar? Os presento a Zoé Cicro, no soy yo, pero es una de nuestras defensoras. Reducción del correo electrónico, creo que es la más obvia. Cambiamos el canal de comunicación de lo que sería el correo electrónico que nos abruma a tener grupos estructurados de trabajo donde hacer ese trasvase de información, ese trasvase de conocimiento de manera ordenada, estructurada y segmentada. Y que no te esté constantemente machacando, ¿no? Como sería el correo electrónico. Más colaboración e información, aumento de la productividad. Si tenemos todo a mano, si lo tenemos bien estructurado, si lo tenemos bien ordenado y además con las aportaciones de todos, seremos más productivos. Impulso de la cultura de empresa. Ahora veremos también como grandes compañías se dan cuenta de que necesitan una herramienta de estas características para poder potenciar lo que son, transmitirlo y que llegue desde arriba hasta abajo y al revés, lo que sería el impulso del conocimiento, bottom up, de abajo arriba. Mejor gestión del conocimiento, mayor sentimiento de pertenencia a un proyecto, a una empresa. Incluso no los modelos retributivos, porque yo ahora sé cada trabajador qué es lo que me aporta. Yo ahora sé cuándo pone una idea. Yo ahora sé cuántos documentos ha subido. Si esos documentos se los ha descargado otra persona o cuántas personas, por qué, si podemos analizar todos estos datos, qué podemos, imaginaos cómo podemos llegar a evolucionar en cuanto a la retribución económica, compensación, beneficios en función del conocimiento que un trabajador aporta a la empresa. Ese ya es el que se llama el trabajador del conocimiento. Por fin tenemos algo que nos ayuda a gestionarlo y a tratarlo de verdad. Y más motivación. ¿No me veis a mí motivada? Tener una rechazada corporativa motiva, de verdad que motiva. ¿Qué más? Bueno, esto para la gran empresa, claramente. Esto, yo, mi empresa, mi micropime no tiene ningún sentido. Pues para nada. Autónomos, grandes empresas y dentro de la pyme de todo. Empresas, agencias, entidades financieras, instituciones públicas, partidos políticos o BNGs. Cualquiera puede hacer uso de una herramienta como Zincro. Cualquier colectivo profesional puede utilizar un entorno, pues eso, para compartir información, documentos, disponer de un espacio corporativo, como os decía, para ganar en productividad. Porque al final, esto se trata de una herramienta para la empresa. ¿Vale? Y como tal la tratamos. No nos gusta nada el apelativo de Facebook para empresas. Nada. Y la empresa social es una realidad. Y como os decía, os lo puedo contar y os puedo decir, esto es maravilloso y demás. Pero lo que quiero es enseñároslo. Y enseñároslo con casos prácticos. Así que hacemos un cambio, yo me pongo en el otro lado, y ya no se trata solo de lo que yo os pueda transmitir como idea, sino que os voy a enseñar redes sociales y casos de empresas reales que tienen redes sociales corporativas. Pasiona. 60 usuarios. ¿Vale? No es una empresa muy grande. Pasiona son expertos en el desarrollo de software, de tecnología Microsoft. Y podemos pensar, aunque ya hemos visto que no, que Microsoft, pues bueno, es una tecnología tradicional, más clásica, y que no es muy 2.0. Este es un caso para mí paradigmático de una empresa muy tecnológica que ha sido capaz de reinventarse. Ellos, por supuesto, tienen SharePoint dentro de su organización y ponerle una capa social, en este caso Sincro, claro, para conseguir esa comunión entre Microsoft y el mundo 2.0. Tienen un sistema que al final les sirve para compartir conocimiento. En el mundo tecnológico, como ya sabéis, hay que estar muy al día. Lo que ellos han desarrollado es sobre todo unos foros de compartición de conocimiento enlazados a RSS, donde cada uno ha aportado el blog más interesante sobre tecnología que tenían dentro de su lector propio, individual, de RSS, y entonces lo han metido en un grupo. Y esto lo comparte desde el desarrollador que acaba de incorporarse a la empresa hasta el director. Así que todos pueden estar metidos dentro de aquel foro de conocimiento que les interesa. Este sería la comunidad de Pasiona, ¿vale? Pues bueno, así que aquí es cuando Jorge nos explica los varios blogs y foros de productividad y demás. Incluso comentan que puede haber un grupo de recetas de tupper, porque es gente que come cada día en la oficina y, bueno, al final es una parte importante. Recordemos que el café también sirve para aumentar la productividad, pues también el comer bien puede ayudar a ello. Y así son los grupos que han creado ellos, desde HTML5, CSS3 y JS, pasando por Windows Azure, Techdencias. Bueno, de alguna manera lo que hacen ellos es crear esos foros de intercambio de información dentro de un entorno que es propio de su empresa. Ahí es el logo, Pasiona. Siguiente, Quadis. Ya vamos subiendo. Más de 350 usuarios. Líder en venta de vehículos y reparación de automóviles en España y también en procesos de innovación comercial. Os lo digo esto porque en función de eso, básicamente Quadis son flotas comerciales, es muy importante y es muy interesante cómo hacen uso de Zincro. Os presento en este caso a Josep Wask. Hago un KitKat, un pequeño inciso. Las empresas 2.0 son empresas 2.0 porque tienen personas 2.0. Por eso para mí es muy importante presentaros a las personas que lideran el cambio y la gestión dentro de estas compañías. Y ojo, ninguno de ellos es técnico. Vienen o de departamentos de marketing o de comunicación o de recursos humanos. Josep Wask, director de división de servicios de Quadis. Se dio cuenta de que necesitaban algo para que los comerciales pudieran decirse entre ellos cómo transmitir o cómo vender mejor, básicamente. Y así es como para formar a toda la flota comercial y esta es la presentación que hizo Josep en otro evento de Zincro en este caso este año. Pues bueno, a partir de una reflexión de quién es Quadis, qué necesitamos, esto es un sistema de gestión del conocimiento, acabamos en Zincro, a partir de la definición de unos objetivos claros es como él acabó incorporando un sistema de knowledge management social y de lo que nosotros llamamos un sistema de social learning. Es decir, aprendemos a partir de lo que aporta cada uno de mis compañeros. Ya no hay un profesor que va y enseña, sino que todo el mundo puede aportar y desde luego estamos conectados con el exterior, estamos conectados con información de Twitter, con información de RSS, es un foro de debate y podemos hacer un seguimiento pre y post formación. A nivel corporativo, a nivel interno, sin entrar en complejos sistemas de e-learning, no se trata de eso, pero sí de tener esos foros de aprendizaje que, ojo, a nivel comercial son muy interesantes. Y ahora sí, como asterisco he querido añadir una idea nueva que no es la de red social corporativa, sino la de red social privada y que creo que puede ser muy interesante ya que los propios analistas como Gartner dicen que también es la tendencia de futuro y es que todas las empresas tengan una red social privada con sus clientes. Ese es el caso de la Caixa. La Caixa ha creado, no sé cómo hacéis el club ahora, un club para mayores de 65 años. Entonces, lo que ellos ofrecen es una serie de ventajas, tanto a la hora de tener su cuenta, la pensión, descuentos a nivel de tecnología, a nivel de ocio y cuando se dan de alta en este club se les da un acceso a una red social. Y aquí tenemos a gente mayor de 65 años, que nadie diga que las redes sociales son cosas de jóvenes, que lo que hacen es compartir inquietudes, experiencias, dentro de un entorno que les está ofreciendo la Caixa. La Caixa tiene, lógicamente, datos de estas personas y pueden tratarlos con toda la confidencialidad del mundo. No están ni en Facebook, ni están en Twitter, ni están en LinkedIn, ni están en Pinterest, ni están en Quora, ni están en ninguna otra red social. Están en su red social privada, en su entorno. Y esto hace que estén más vinculados. Hace que los clientes digan, oye, pues es que me encanta hablar de mis mascotas, me encanta hablar de los viajes que hago, de los pinitos que hago con el Photoshop. Hemos llegado a ver dentro de esta comunidad de las fotos que hacen. Es muy interesante ver esa vinculación y esa motivación. Y son cosas que se pueden hacer también con este concepto de red social corporativa, en este caso, red social privada. Cualquiera, tanto las empresas que os he comentado, que os he descrito, como cualquiera de vosotros, si os metéis en esta línea, os convertiríais en lo que nosotros llamamos la empresa 2.0, hecha por personas 2.0, que al final es una empresa hiperconectada entre relaciones internas, relaciones externas, sistemas, productividad. Es una empresa de futuro, es una empresa ágil, es una empresa de buenos beneficios, de buenos resultados y que, desde luego, en esa línea de hiperconexión, hiperactividad, incluso, puede llegar muy lejos. Así que, bueno, espero haberos transmitido los beneficios de la empresa social, B-Social, my friend, y gracias. Aplausos. 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 Aplausos.